¡Fabricio Ferretti! Ya sabes que tú tienes que estar cantando salsa, chicos. Aparte de cantar salsa en los shows. Tú sabes, modelando. Tienes que modelar la ropa, la ropa... ¿Cómo amas? Los calzoncillos... ¡Oye! Una estanga. ¿Te pondrías una estanga, un hilo? No, ni cagando. ¡Wow! Increíble. Bueno, feliz entonces de regresar a la pantalla chica. Sí, sí, sí. Estoy contento de poder pertenecer a este equipo de trabajo. El equipo de trabajo es bueno. Resentimientos con ellos porque te veíamos... El de Paco Cuesta. Resentimientos con ellos porque te veíamos un poco en la rueda de prensa que utilizaste una frase que decía un poco que estabas... Aunque han pasado cosas negativas en el canal de Coavisa, pero sin embargo... Yo no mencioné el medio. Las cosas negativas pasan en la vida. Pasan en el trabajo, pasan en la música, pasan... La vida no es como uno quiere, pana. La vida nunca va a ser como uno quiere, es como te la pinta el de arriba. Entonces, lo negativo tú lo transformas en positivo. Sea el medio de comunicación, sea la televisión, sea la música... A todos se les quita el cuerpo. Eso es todo, ¿no? ¿Podemos repetir eso en cámara lenta? Los dos, por favor, quítale el cuerpo. Quítale el cuerpo a lo negativo. ¡Ya! Ahí acá. Como si fuera Matrix. ¿Alguna vez compartiste escenario o programas con Roberto Rodríguez? ¿Qué es de la vida? ¿Le sabes algo de él? Claro. Roberto Rodríguez, el último... Canal 8 lo vi que estaba ahora último y luego pasó a trabajar. Lo vi ahora en un canal... En el canal 7 lo vi ahora. Se ha cruzado para allá, lo vi en las noticias, lo veo muy bien. Gracias, Fabricio Ferretti. Y que vivan las segundas oportunidades, Fabricio. La segunda, la tercera, la cuarta, las quintas y la primera también. Y aprovecha todo. Yo no creo en los 15 minutos de fama, porque cada vez que vuelves a la televisión o vuelvas a la música son 15 minutos más. Exactamente. Y se va haciendo una media hora, una hora. Fabricio... Y se vuelve largo. ¿Qué pasa? Cántate algo. Dice... Y aunque tú me has dejado en el abandono... Y aunque ya... Es lo que tengo en las venas. ¿Qué puedo hacer? Ahora, vamos a despedir la nota sacándole el cuerpo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Guau! ¡Llévalo! Para detectives de famosos, Leonel Allegues.